Yo les voy a invitar en este momento a ustedes a que revisemos el siguiente informe que preparó nuestro equipo de deportes sobre Fabián Vargas, una leyenda del deporte bogotano, un ex futbolista, un ex futbolista profesional porque siempre será futbolista el señor Fabián Vargas, ganador, triunfador en diferentes países del mundo en los que tuvo la oportunidad de estar, como en España, en Argentina, también jugó acá en nuestro país y les preparamos el siguiente informe acá en Capital en Línea. Yo soy Fabián Andrés Vargas Rivera. Nací en el barrio Policarpa, un barrio al sur de la ciudad popular, nací el 17 de abril de 1980. Mi vida en el Policarpa fue espectacular, la verdad tuve una crianza muy bonita, llena de muy bonitos recuerdos, muy familiares, una familia grande por parte de padre y madre, con muchos primos, muchos tíos, un barrio que me ofreció sus calles para empezar a practicar lo que desde muy chico ya amaba. Me cuentan mis padres que desde que empecé a caminar y a correr siempre andaba detrás de una pelota. Mis padres utilizaron el deporte también como algo formativo y vieron ese deseo, esas ganas mías de estar jugando todo el tiempo en el colegio, en la calle, ya jugando torneos de microfútbol que fue donde yo me inicié en diferentes barrios, acá en Bogotá, en el San José, en el Restrepo, en la Perseverancia, 20 de Julio, jugaba todos los torneos de microfútbol importantes que había en la ciudad. Y mi papá decide meterme a una escuela de formación para tenerme un poco más controlado y también que me enseñaran muchas más cosas y ahí es que decide meterme en maracaneiros. Empiezo jugando la Liga de Bogotá, jugando torneos en el Suroriente, en el Olaya, en la Gaitana, todos los torneos infantojuveniles que habían en esa época. Nos iba muy bien, teníamos un gran equipo hasta el año 96 que vienen de América a buscar jugadores, un veedor, un scouting que habían enviado desde Cali para ver distintos jugadores o los mejores de cada ciudad y nos escogieron, hablo en plural porque nos escogieron a Kilian Birbíez, Casandrés Pérez y a mí para ir a hacer una prueba a la América de Cali. Me dolió tener que salir de Bogotá porque sentí haciendo bogotano que mis primeras posibilidades iban a ser los equipos de la capital y resulta que no le dan esa posibilidad a los jugadores de la capital y desde ahí me traté de convertir en un abanderado del futbolista bogotano, demostrar el potencial que hay en la capital, de la cantera de jugadores que se pierden año tras año. 11 años estuve fuera del país, yo extrañaba absolutamente todo, mi esposa tuvo que aprender a hacer la changua empezando por eso, tanto ella como la señora que nos ayuda, mi mamá tuvo que hacerles un curso porque era un plato que a mí no me podía faltar y ellas tuvieron que aprender a hacerla porque yo no podía vivir en ninguna parte del mundo sin mi changua. Fue muy satisfactorio para mí llegar a un equipo de la capital porque tenía muchos amigos del colegio, fanáticos de millonarios, familiares míos también enfermos por millonarios, entonces poder disfrutar de eso, de cada domingo tenerlos en el estadio compartiendo conmigo, para mí fue muy gratificante. Como bogotano lo que yo tengo es seguir mostrando eso, mostrándole a la gente que esta es una ciudad de oportunidades, que le abre las puertas a todo el mundo, que hay muy buenas personas, que acá se sabe tratar a la gente y uno lo hace como con el ejemplo, entonces creo que lo más bogotano que tengo es eso, ser un buen ser humano, ser respetuoso con todo el que esté a mi alrededor y creo que es la mejor manera como puedo en parte sentirme orgulloso de haber nacido acá.